Muy buenas gente, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos a otro capítulo más de Devil May Cry 5 Estamos al comienzo de la misión 11 razones, ayer terminamos la de despertar donde debimos despertar a Dante y lo manejamos por fin Y al final pues terminó el capítulo pues en la parte esta del enfrentamiento contra Horizon Y nada, vamos a ver que nos depara el capítulo de hoy, muchísimas gracias por estar ahí otro día más Y vamos a darle cañita aquí con Dante, supongo que sigamos con Dante Para despertar una reflexión acerca de sus recuerdos de infancia, Dante habla de su primera batalla con Horizon Todo iba bien hasta que Trisley y Dante Nunca terminó de leer Es que carga súper rápido, como está en el SSD Carga muy rápido Esto era el principio Muy bien Hace un mes Hay muchos comienes que me llamaronmake deadwait, pero no he Este es el poder. Este es el poder. Este es el poder para darme la fuerza. ¡Qué fortaleza de servir a este propósito divino! ¡Vale! Esparda, espada diabólica. La espada demoníaca, espada usada para presionar al rey demonio Mundus. Vuelvo a juego. Espérate. Bien. Tenemos poquitas gemas, o sea que no vamos a entrar aquí en detalles. Melee uno, melee dos... Con la espada. Voy a entrar aquí un momentito. A ver si puedo hacer algo más aparte de las habilidades. A ver equipo, ¿no? Es que es igual en todos lados. Es que no tengo nada, o sea... No hay nada, gente. Nada, fuera. Ahora mismo no hay nada. Ebony and Ivory. Con las pistolas delante. Ebony Marfil. Ebony and Ivory. Dios, qué pedazo de espadón, chaval. Espada, espada es la leche. Se me va. Hay que traer la automática este. A ver. Es que el golpe es el mismo. A ver. Vamos a... Vale, aquí no. A ver. Vamos a cambiar ahora. Es que con este puedo esquivar. En vez de pegar. Anda, coño. Ah, me ha bajado la automática. Sí. Total, la verdad. Es que no he tenido oportunidad ahí de probarlo bien, tío. Bueno, pero lo puedo dejar aquí. Para desplazarme así rápido. ¿Va? Sí. Estamos aquí en un cementerio. Vamos. Vamos. Coño, no es una mierda Hay veces que la cámara, tío Te ha jugado una mala pasada, eh Van en un plano, tío Que no ves nada Como ahora A ver, automático Vale Vale Voy a quitarlo automático A ver Me mola así, eh Con esos desplazamientos Y la T, tío Eso con la B En vez de atacar Te desplazas ¿Dónde está la peña, tío? Aquí Ya para arriba No, el golpe es para arriba A ver, automático Ja, 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 ja Para el color Nah, gente Me cuesta luchar con este personaje Pues muy bien Yo prefiero estar en el pueblo De la ciudad Ja, ja Supongo que sea por arriba Uh Madre mía Uf Esto es lo que nos ha dado, eh Nos ha dado bastante, tío No sé cuánto he llamado, eh Creo que lo he llamado 13.000 o 12.000, ¿no? ¿O qué? No estoy seguro Ah Ahí había algo Yo creo que no podríamos llegar Pero bueno Vaya Vaya Por aquí Por donde hemos venido, ¿no? Y ahora se ha subido el Ah Se ha subido esto ¿No? Creo que sí Uy, ven aquí Dame toda tu sangre Asqueroso Y ahora qué Vale ¿Qué tenemos que hacer? ¿Que baje del todo o qué? Supongo, ¿no? Solo baja, ¿no? No estoy subiendo y bajando nada, ¿no? Vamos, tío Mira, aquí hay una gema Una gema azul Vale, con sorpresa ¡Ja, ja! ¡Sorpresa! ¡Un disgust! ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! ¡Cu sowas suerte! ¡Me cuidar, too! ¡Un disgust! ¡Mac,lio räco! ¡Señor a rabbit Ocean! ¡Uno ¡Cantente! ¡Un disgust! ¡ когда matin parte 당연amente ¡Gracias por ver el video! ¡Guay! Seguimos. No hablo nada, tío, porque cuando estoy pegando ahí me concentro demasiado, tío. Vale, ¿y ahora qué? Vale, seguimos en el mismo sitio que antan, ¿no? Vale, vale. ¿Quién queda por ahí? ¿Vale? No sé si será por ahí Creo que sí ¡Oh! ¿Llegaré? ¡Sep! ¿Qué escondido estaba eso, eh? Hay que mirar al techo, tío Vale, por aquí por donde habíamos ido al principio ¡Guay! Vale ¡Ah, yo no lo estoy dando, guay! ¡Blllllllub! 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 ¡Va, a ver! ¿y este? mal rollo judeca infernal ostias, lo que me han quitado ya que bien empiezo uuuh, colega ¿dónde vas? sí y ¿de acuerdo? ¿cuál es? Uff, vamos a dar Vamos ahí, que me convierta ¿Me mató? Ah, no, lo maté Vale, vale, vale Perfect Ok, vale, supongo que sea por aquí Por el camino este de aquí, no hay más, ¿no? An attacker, va para allá Agua en la leche, que te parió Cambia, cambia al otro Que tenías al otro fijado No cambia, venga, va Joder No, acércate, acércate Dios Hostia, que me ha explotado en la cara Muy buena esa Ala, escudo roto Ah, hay que romper el escudo con el Con los puños, no con la espada Hostia, que quedan más aquí, que guay Hay otro más, por ahí un murciélago ese Vale, nos convertimos Cuidado Ahí, dos No, uno Dos Ah, vale ¡Vaya! ¡Vaya que prota! ¡Vaya! 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 ¡Atrás! 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 Vale, una gema por cura de esa, ¿no? Vale, esto era para el Devil Trigger, sí. Me puedo dejar caer... Calculo que sea por aquí. ¡Abajo! Vale, let's go. Me parece que haya nada más por aquí... ¡Vámonos! Vení por ahí. ¡Ah! ¡Hola! ¿Qué haces? ¡Au! Vale, ahí para personalizar... ¡Cambia, coño! Vale. Vale. Con Devil Trigger activo, el indicador de Devil Trigger se acotará una velocidad menor. Este trae a pillar, tío, porque si es que... ¡Para toda leche, tío! El Stinger... ¡Vaya! 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 Buena pinta esta En modo patada Una patada giratoria en el aire Que lanza a los enemigos hacia arriba Vale, a ver Vale, no gasta todo Vale, no hay nada más por aquí Bueno Acabé de partir una moto por la mitad Caballar Angelo Juego, juez de los poderosos Angelo No, que tor Por aquí he visto yo que había una gema Tranquilízate Es enorme el cabrón No, que tor No, que tor Ahí, ahí, hay que romperle la guardia Con esto, tío, si no Buah, menuda hostia me acabo de llevar ahí Cuidado con quien te metes Logro desbloqueado, tío Atrás, atrás, atrás Que estamos a punto de morir ¿A distancia cuál era, tío? ¿Era este o este, tío? No sé, tío, está igual, mete igual, ¿no? Hostias Tenemos que intentar rellenar la barra, tío Pero con esto, no, no, no No, no Ese es duro, ¿eh? Un agemador, por supuesto, tenemos ocho Vale, tío, loco No veo, no veo Que no veo Hostias, que mano, leche me está pegando el cabrón Cuidado que se prepara ¡Hostia! Buena esa ¡Corre! ¡Corre! ¡Hostia, terrible! ¡Madre mía, madre mía! Esquívalo, coño Esquívalo Pero esquívalo Nada, tío Me está, me está reventando No lo esquivo, tío Es que no lo esquivo Ahora Me cago en la puta que lo parió Quita, quítatelo Quítatelo porque si no Lo estamos desperdiciando Sí Hostia, qué cabrón ¡Hostias! Ahora No, ahí la comete un error Me lo trae en terretito Y ahí Me acaba de matar otra vez Bueno, nada Hay que usarla, gente Está muerto ya Bueno Para eso están, tío Que no la gastamos Joder Joder Que le queda nada Hombre, venga Hostia, que está ahí Ah, vale ¿Quién hay dentro, tío? Había una mujer, ¿no? Era triste, ¿no? Hola Hola Pelotillas Javier Está hecho polvo, tío 11 de junio 12 menos 20 Tante Tante El sonaje más misterioso, ¿eh? El sonaje más misterioso, ¿eh? Vale Vale Pues nada, gente Lo vamos a dejar ahí Aunque sea un capítulo de media horita Sí, porque si sigo Se va a hacer más largo Sí Pues yo quiero acabar las misiones ¿Vale? Bueno, pero ahora está interesante Tampoco porque tienen que ser todos los capítulos largos, ¿no? Cabalera Sierras de redención Parte de cabalera Angelo Se fusionaron con una moto Resultando en espadas dobles Blandidas Por el manillar Blandidas por el manillar Perdón Vale, tengo el efecto gráfico este, tío De cuando estoy grabando Que sale esta intermitencia, tío Lo siento mucho, pero Es lo que hay Muchos otros ataques de cabalier Infligen daños continuos Debido a la rotación de sus ruedas Conecta ataques Para aprovechar esta arma al máximo ¿Pero esto qué es? ¿Que pega con la moto? ¿Really? Yamato Misión 12 Pues esa es la que veremos mañana, gente Espero que hayáis pasado un buen ratillo Y mañana más y mejor Like y favor Si os ha gustado Podéis suscribiros Compartir lo que queráis Y pesazo Hasta mañana Saludos Chao